Antes de empezar el video, quisiera que te pusieras audiculares y que lo vieras con el foco apagado. Sin más preámbulo, que comience el video. Ok, vamos a comprarlo. Vale, sí, ok. Vale. Vale, ya lo compré. Paranormal, terror y... Vale, vale. La única compañía que tengo ahorita es un gato. Ay, Dios mío, los juegos de terror. Cabe destacar que es la una de la mañana. Bueno, las dos de la mañana. Bueno, ya iniciamos esto. Les traduciré esto. Bueno, todo el juego se los va a traducir. Va a hacer mucho trabajo. immen muy bien. Vean, vamos. Vuelo. Vuelo, las... Vuelo. 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 Vuelo, las... Vuelo. 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 Vale ya iniciamos la aventura ¿De quién fue la grande idea de hacer este video? Obvio los juegos de terror Oh no 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 Aquí, aquí me quedo, en este rococito Aquí no me muevo Si yo escuchara ruidos en alguna parte de la casa Yo me voy, yo me voy Pero es que la calidad gráfica de este juego está increíble Está muy bien hecho Vale Entre esta habitación no me da confianza Nada Vaya se puede abrir ¿Me pueden cerrar? ¿Me pueden cerrar? Vale no me pueden cerrar Ok Siento que si simplemente miro hacia arriba me voy a asustar Vale Vale no Sigamos Una carta que no puedo leer Pero que Odio el inglés Ignoraré Ignoraré todo En serio ¿En serio de quién fue la maldita idea de hacer este video? Ah sí Ah sí Mía ¿Por qué? Porque no sé qué más grabar Que se me acabaron las ideas de las canciones Que se me acabaron las ideas de las canciones Si vamos y vamos Vale vale No, 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 no Me voy Adiós Que le de Que le de largo Que no No hay forma de contar una portada Maldita sea no me voy a quedar aquí Si No me queda más opción Si quiero terminar el juego No sé si tendrá más capítulos Pero no sé El deseo me la cabe de una vez No sé si se está alante el juego Vale Tengo que mirar que checar todas las amigas Tengo que mirar que checar todas las amigas Sí, me arrastrían Ay nada Ay nada Vale, ese señor está loca ¿Por qué es mío? No No puedo ir a dormir Quiero poner cifra ¿Por qué? Por cifra Dice que no pasó nada Seguiré Lo otro terminal Todo está por dos horas Ok, no, ok, me acerco y desaparece Maldita Ok, ahí no, acá Se va más cerca No le gusta correr a esta señora No hay forma de irme a dormir o algo Pasar la noche, no sé si me hagas de día Creo que no Ok, vamos Ya no hay forma de irme a dormir Ya no tengo que irme a dormir Ya no tengo que irme a dormir Aguanta con乗 ared ¿Qué tengo que hacer ahora? Se escucha una puerta Ok, vale, vale, vale Ya no sé qué hacer Vale Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Se puede entrar esa puerta? Sí, se puede entrar Malditas, mamiñecas Del demonio Esto me lave O no lo había notado, hay mucho desfile Ok, eso no se puede subindular Vale Eso sí lo entiendo, significa que tú serás el siguiente Un poco de inglés que aprendí viendo videojuegos La única forma en la que aprendí Un poco de que me esconderé O algo así Esto sabe Vale No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállate por Alhambra! Voy a recopiar a jugar Minecraft mientras que todo esto pase Ok, vale, machete ¡Gracias! 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 Ok, ya puedo abrir esta puerta Esa puerta estaba cerrada y no la puedo abrir antes Ahora ya la puedo abrir Ok, no puedo abrir Pero vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, seguimos Todo es mucho más oscuro Más macabro Es como si fueran entre dos dimensiones completamente diferentes ¿Sabes? Osea, es la misma puerta Pero... Pero como si fuera de versión En vitamins Como si fuera de versión ¿Verdad? Entonces, y sigas Ustedes en interceso Como si fuera de versión Osea Las compras En expansión Ya Minas Amigas vale esa música no me trae confianza no me trae confianza el baño y la muñeca loca baleto baleto y 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 lo compre quiero que le den muchos likes para seguir subiendo esta serie y gracias por verla que horas son las 2 16 estuve 16 minutos nada mas grabando vale bueno gracias por ver y hasta la proxima